Buenas noches abogado, en efecto pues se encuentra un caos acá en la ciudad de Choroteca ya que pues por casi toda la ciudad de Choroteca se anda lo que es una manifestación por el grupo pues de pacificantes de la alianza donde pues estas personas se encontraban en el boulevard Choroteca de aquí de la ciudad de Choroteca cuando pues llegaron a un local que se encuentra ubicado en el salón de la Agash donde lo agarraron a pedradas y quebrando algunos vidrios ya que en ese lugar se encontraba pues una graduación, un evento social cuando estas personas ingresaron y le dieron ahí con pedradas los vidrios y todo eso y pues llamaron al 911 y se hizo presente la patrulla policial cuando pues ellos interceptaron la patrulla y empezaron a agarrarla también a pedradas pues tratar la policía de tratar de evitar que la siguieran agrediendo pues aceleraron perdiendo el control y yendo a impactar con este carro donde pues lamentablemente se reporta pues la herida dos personas los dos policías que llevaban a la patrulla pues se encuentran pues internados ahorita en el seguro social debido pues al impacto que tuvieron con este automóvil que se encontraba estacionado en este sector pues prácticamente esto sucedió debido a que el grupo de manifestantes que se encontraba en el sector apedraron a la patrulla y eso provocó que perdieran el control los policías y en los estrellar en este en este automóvil donde resultaron dos policías heridos que están siendo pues atendidos ahorita en la sala de emergencia del seguro social de aquí de la señora Choluteca, abogado ¡Gracias!